... ...muchas gracias a Dios, seguimos en el intermedio tal y como les hemos prometido. Ahora ya sin embargo son las 9 y 35, continúa Beatriz. Hoy se ha celebrado en la localidad valenciana de Muñol la edición número 66 de la fiesta de la tomatina. 40.000 personas de diferentes nacionalidades se han arrojado 120.000 kilos de tomates. La Guardia Civil solo ha tenido que intervenir al principio del festejo para aplacar alguna situación violenta. Así es, los detenidos ya están a disposición judicial acusados de posesión de sustancias prohibidas. Tenían los bolsillos llenos de botes de ketchup. Seguiremos informando. Una de las novedades de este año ha sido el cartel de la fiesta que vemos en estas imágenes. Además ha sido pintado por un viejo conocido de esta cadena, Andreu Buenofuente. Efectivamente y como vemos se trata de un autorretrato muy conseguido de Andreu. Todos los medios se están cubriendo la fiesta de la tomatina, pero vamos a resaltar una crónica que se ha emitido esta mañana en el canal 24 horas de Televisión Española. En Buñol, en Valencia, está ya todo preparado para su popular tomatina. Josep Antón y Moya, ¿qué ambiente hay allí esta mañana? Pues el ambiente ya lo veis perfectamente aquí. Es una continua rigada humana que va viniendo desde primera hora, aunque el acto comienza a las 11, pero desde primera hora es que todos van acudiendo para acá. Fiesta continua y entonces a las 11 empezarán la carcasa para que salgan y unos 5 camiones soltarán 120.000 kilos de tomates que los cultivan a propósito para la ocasión. Y la gente pues eso, a bañarse en un río de sangre casi se podía decir. La gente a bañarse en un río de sangre. Claramente el reportero no estaba pensando en la tomatina, estaba pensando en lo que iba a hacer a los espontáneos de detrás. Porque, detengámonos un momento, ¿qué lleva a una española a dar saltitos con los brazos en alto cada vez que ve una cámara de televisión? ¿Es acaso un gen propio de nuestra raza? Pudiera ser. Yo mismo tengo que meterme las manos en los bolsillos muchas veces para evitar hacerlo en directo. Y me consta que Franco fue el primer afectado. En cuanto veía una cámara, levantaba el brazo. Dani Mateo, muy buenas noches. ¿Qué sabemos de este extraño fenómeno? Buenas noches, Wyoming. Pues algunas teorías científicas apuntan a que es un acto reflejo, como recibir un golpe y gritar o escuchar la macarena y hacer así. O, por ejemplo, que aparezca al intermedio de la tele y cambiar de canal. Pero además, este gen que obliga a nuestros compatriotas a gritar y dar saltitos delante de una cámara, afecta a españoles de todas las comunidades. Primer ejemplo, fiesta de los San Fermines. La fiesta, como veis, no ha hecho más que empezar. El mar queda mucho por delante. Lo primero, lo más importante será ese encierro. Mañana, a las 8 de la mañana, primer encierro. Otro ejemplo, fiesta del agua de Villa García. Aquí la gente, aquí la gente, prena a mojar y a mojarse. Moja todo el mundo desde los balcones, con cubos de agua, con mangueras, con pistola. Y tenemos un último ejemplo, fiesta del Clarete de la Rioja. Comprobado, en cuanto hay una cámara, un español de verdad da saltitos con los brazos en alto. Y si es en una fiesta popular, se echa ya cosas por la cabeza. De hecho, algunas teorías apuntan a que Lucía Bosé va todos los años a la fiesta popular del Farmatín. Pero este extraño fenómeno no afecta solo al español de a pie. Última cumbre del G8. Por favor, un poco de seriedad. Foto de familia de los dirigentes mundiales. Y, cómo no, el representante español aparece ante las cámaras dando saltitos con los brazos en alto. Fue un momento especialmente duro para el G8. España está tan mal que Zapatero no tiene presupuesto para desodorante. Otro ejemplo, visita de su santidad al Papa. Misa oficial, en cuatro vientos. ¿Y quién aparece dando saltitos con los brazos en alto por detrás? Exacto. Un arzobispo español. Rauco Varela. Al Papa le pareció fatal y no solo porque se pusiese a saltar delante de las cámaras, sino porque mientras lo hacía decía, ¿puedo saludar a mis hijos? ¿Puedo saludar a mis hijos? Muchas gracias, Dani y Mateo. En un momento estaremos contigo. Ha sido un gran análisis y lo has hecho como nos gusta en el intermedio, inventándotelo todo. Continúa, gracias. Volvemos a hablar de la fiesta de la Tomatina. Entre la multitud de turistas se ha visto aumentado el número de visitantes indios porque este año se ha estrenado una película de Bollywood titulada Solo se vive una vez. La película transcurre en varios sitios de España, entre ellos la Tomatina de Buñol y ha arrasado en taquilla en la India, superando incluso a Harry Potter. Sí, Tomatina 1, Harry Potter 0. Pero no nos podemos conformar con eso. Es el momento de seguir introduciendo la cultura española en la India y de paso acabar con Harry Potter de una vez. ¿Cómo? Rodando una película de Bollywood con un gran mago español, Juan Tamarit. Conoce muchísimos trucos de magia, aunque ninguno de belleza. Gracias a la película de Bollywood Solo se vive una vez, la cultura española está de moda en la India. La canción principal del film, que se llama Señorita, ha sido el tema del verano allí. Vamos a ver el videoclip que corresponde a esta canción rodada en el pueblo de Huelva. Este video marca un hito histórico, la fusión definitiva entre la cultura india y la española. Y esto es solo el principio. Según mis fuentes, la bonita y saludable tradición de los indios de viajar de pie encima de los trenes ha cambiado y se ha fusionado con la bonita y saludable tradición española de pegarle a un toro con un periódico enrollado. Por eso, la última moda en la India es pegar con un periódico enrollado a los que van encima del tren. No es para tanto. Aquí en los trenes se maltratan mucho más a la gente. Siempre ponen películas de Meg Ryan. Para analizar cómo el espíritu español ha calado en la India, hemos mandado a Usun Jun a la zona. Buenas noches, Usun Jun. Ha sido la India acompañado a una delegación de artistas españoles para promocionar el flamenco. ¿No es así, Usun? Buenas noches. Así es. He venido a la India con pitingo, falete y el más simpático de todos. Camarón de la isla. ¿Ha dicho Camarón de la isla? Camarón está muerto, Usun. Pues entonces se nos ha colado un gitano en el autobús. Usun, por favor, concéntrate. ¿Crees que a medio plazo este intercambio cultural aportará beneficios económicos a España? No creo. De momento debemos 20.000 euros en multas. Falete ya se ha comido tres vacas sagradas. Se veía venir. Bien, Usun, ¿qué más nos puedes contar sobre la India? Por ejemplo, ¿dónde os alojáis? En un centro religioso. Yo comparto habitación con la madre Teresa de Calcuta. Usun, la madre Teresa de Calcuta también está muerta. Pues entonces se me ha colado una monja gitana en la habitación. En fin, muchas gracias y buenas noches. Usun, Yud. Qué difícil situación, Padre Ventura. Me siento tan culpable. Si de ese encuentro viene un hijo en camino, lo moralmente correcto es que se case. La muerte de 하나 de los directamente con Si. Muy bien. Ah, Señor. Sí. De esa manera, si no llegara.